La delegación de Bolivia para estos Juegos Olímpicos de Tokio estuvo conformada por cinco deportistas en tres disciplinas, Hugo de Lien en tenis, Karen Torres y Gabriel Castillo en natación y Ángela Castro y Bruno Rojas en atletismo. A continuación repasamos brevemente la trayectoria de los deportistas bolivianos y te contamos qué días y horas debes estar pendiente para ver su participación. Hugo de Lien Velasco, veniano de 28 años, es el mejor tenista boliviano en la actualidad, habiendo alcanzado a comienzos de 2020 su mejor desempeño en el ranking de la ATP, alcanzando el puesto 72. Tuvo este 2021 su primera participación en unos Juegos Olímpicos, aseguró su llave para Tokio por su posición 135 en el ranking de la ATP, luego de que otros tenistas descartaran su presencia en el evento. Será el segundo boliviano en competir en la disciplina del tenis, precedido solo por Diego Camacho, quien fue parte de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Se enfrentó el pasado sábado al serbio Novak Djokovic, puesto número uno en el ranking ATP, y cayó luego de perder dos sets, ambos por 6 a 2. El segundo boliviano que compitió en estos Juegos Olímpicos es Gabriel Alejandro Castillo Zulca. El nadador cruceño de 20 años es el más joven de la delegación y tuvo este año su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos. Ingresó, junto a Karen Torres, como uno de los abanderados en la inauguración de los Juegos Olímpicos. A pesar de no alcanzar la marca mínima para clasificar, se benefició de una de las tarjetas de invitación por universalización de la Federación Internacional de Natación. Tuvo su participación el pasado domingo en la categoría de 100 metros de espalda. Karen Milenka Torres Guzmán es una nadadora cochabambina de 28 años. Con dos participaciones previas en los Juegos Olímpicos, en Londres 2012 y Río 2016, es la más experimentada en este apartado. Al igual que Castillo, no llegó a la marca mínima, pero obtuvo una tarjeta de invitación. Participará de la prueba de 50 metros libre programada para el próximo 30 de julio a las 6.24 de la mañana en horario de Bolivia. Artur Bruno Rojas da Silva, también cochabambino de 28 años, tendrá en Tokio su segunda participación en unos Juegos Olímpicos luego de ser parte de Londres en 2012. No alcanzó la marca mínima para clasificar estos juegos, pero obtuvo una tarjeta de invitación que le permitió llegar para la categoría de 100 metros planos. Su prueba será el próximo 31 de julio a las 22.35 en horario boliviano. Ángela Melania Castro Chirivech será la última representante boliviana en hacer su participación. La paseña, de 28 años, llega por segunda vez a unos Juegos Olímpicos tras su participación en Río 2016. La marchista logró su clasificación a Tokio en la prueba de 20 kilómetros por su posición en el ranking mundial, que la incluye dentro de las 60 mejores. Su participación se dará recién el 6 de agosto y podrá verla a las 3.30.